C4 Dice, dice, ah, dice, ah, ah A lo hecho becho y lo que ya pasó, ya pasó Ya quería probarme, me probó, me probó Qué mala suerte la tuya No sé si que no Bandeja este que me gustó Tú dices que no nada da Pero ahora me va a echar en mi bache Pa' que decirte que estoy frito en ella Y que esa es la lata que me parte Tú dices que es una lata, lata Pero ahora es el parche que me parte, parte Pa' que decirte que estoy frito en ella Que ella es la lata que me parte La lata que me parte, que me parte Ella es la lata que me parte porque la cama me hizo lo que no supiste hacer Tú tienes miedo de que yo me meta adentro porque todavía siente y eso a ti te va a doler Esa que tú llamas la lata tiene sentimiento porque me hizo sentir Yo me siento por lo siento Yo me siento con tus movimientos Tú dices que no nada Pero ahora es mi bache, ahora es mi bache Pa' que decirte que estoy frito en ella Y que esa es la lata que me parte Yo me parte, me parte, me parte, me parte, me parte, me parte Ya lo he hecho pecho y lo que ya pasó, ya pasó Ya quería probarme, me probó, me probó Qué mala suerte la tuya No sé si que tú No dejaste de que me gustó Yeh, yeh, yeh Ni hagas a tomarle maltrato Oye, te digo, dale, pa' que la caliente Oye, que voy a irle todo hace rato Yo sin casa no, 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 no Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, 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 sí Esto es por levantar en tu pelo Tú dices que es una lata, lata Pero ahora es el pache que me parte, parte Pa' que decirte que estoy frito en ella Que es la lata que me parte, la lata que me parte, que me parte Si no supiste comprenderla Entonces te soltamos siendo un afinito Chao, chaneli Chao, chaneli Pero ahora es mi pache, ahora es mi pache Pa' que decirte que estoy frito en ella Y que esa es la lata que me parte Ya tú lo conoces, lo in-pop-for-life Oye, dale que esa noja Ve, si te miras pa' ti, miñegazo Es como una taja que no se borró Es que tú eres la lata que me parte a mí Que me parte a mí Oye, oye, con la lanchería subía Oye, oye, con la lanchería subía Oye, oye, con la lanchería subía Oye, oye, la nera despegado Oye, con la lanchería ya te lo sabía Oye, con la lanchería subía Oye, con la lanchería subía